Pues aparte de la repavimentación en este sector de la avenida Octava Norte, la administración municipal intervino 900 metros lineales de acueducto y 940 metros de alcantarillado. Estos trabajos tuvieron un costo de 9 mil millones de pesos. La entrega de este tramo la realizó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el secretario de Infraestructura Juan Diego Flores y el gerente técnico de Conalvías, el ingeniero Jorge Mario Román. La administración municipal habilitó el paso en la avenida Octava Norte entre las calles 12 y 14, incluyendo el denominado Puente del Tobogán en el sector de Granada. Estamos muy contentos que en el primer trimestre del año 2011 ya estemos entregando esfuerzos construidos con recursos de valorización bajo el concepto 21 MHz. Esta es la primera fase de tres que tiene la obra. A partir del próximo sábado iniciarán el segundo frente que comprende desde la calle 12 hasta la 16. En junio las autoridades entregarán estos trabajos. La obra total estará lista en septiembre. Un total de 55 subsidios de vivienda serán asignados a igual número de familias de recicladores de Cali en un evento que se realizará hoy en las instalaciones de la Secretaría de Vivienda Social. Por un valor promedio de 10 millones 931 mil pesos por subsidio, los aportes otorgados por el Gobierno Nacional están dirigidos para la compra de vivienda nueva o usada en la ciudad de Cali. Hoy se hará la primera de las adjudicaciones para que las familias inicien la tarea de buscar los inmuebles, pero posteriormente se efectuará la respectiva asignación del subsidio municipal, que será un complemento al aporte del Estado.